Como todos sabemos, el aloe vera tiene muchos ingredientes beneficiosos, tanto para nuestra salud como para la de nuestras plantas. Entre sus propiedades se encuentran las antiinflamatorias, antimicrobianas y desinfectantes. Además, el jugo o gel de aloe vera contiene altas cantidades de vitamina E y esta vitamina promueve una rápida regeneración y hace que la piel sea más elástica y al mismo tiempo acelera el crecimiento de las uñas. Antes de comenzar con nuestra crema para eliminar los hongos, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Para comenzar, vamos a necesitar una hoja de aloe vera que la vamos a dividir en dos partes. Quitaremos con mucho cuidado los pinchos y luego nos quedaremos con la piel por un lado y con el gel por otro lado. ¿Veis las imágenes? Cuando ya tengamos el gel, lo cortaremos en trocitos pequeños. También vamos a necesitar otro ingrediente. Este ingrediente es el limón. Ya sabéis que tiene propiedades bacterianas y antiinflamatorias, lo que le convierte en un estupendo agente fungicida. Lo que vamos a necesitar es el zumo de limón. Además, vamos a picar en pequeños trocitos la piel del limón. Esta piel de limón fortalece y elimina las grietas y la fragilidad de las uñas. Ya veis como estamos metiendo en un recipiente cerrado los trozos de la piel de aloe vera. Bien, ahora ya vamos a por nuestro limón. Bueno, sacaremos el zumo de limón, que es lo que necesitamos ahora mismo. Y cortaremos la piel en rodajas finas, como os he comentado anteriormente. Las dos partes, o sea, el limón entero. Ahí tenemos la piel del aloe vera en trocitos muy pequeños. Y ahora le incorporamos el limón, o sea, la piel del limón. Vamos a añadir 120 mililitros de alcohol de 70 grados. Y lo vamos a dejar reposar durante dos días en un recipiente hermético, como veis en las imágenes. En un sitio oscuro y seco, pues mejor. Si lo podéis tapar, mejor. Ahora vamos a poner en una cazuela más o menos dos vasos de agua. Y lo vamos a poner a hervir. Con una batidora o picadora vamos a moler bien el aloe vera, o sea, lo de dentro, el gel. Ya veis las imágenes. Y lo pondremos en un frasco de cristal, también con tapa, y lo vamos a guardar dentro de la nevera. Ahora, para usarlo, colocaremos en un recipiente de cristal, una cucharada del extracto de aloe vera. Y luego le vamos a añadir el jugo de limón. Y también, veis, ahí están las imágenes. Y también una cucharada de sal marina. Seguidamente, rellenaremos con agua caliente. Y lo vamos a dejar actuar durante 10 minutos. Veis que también hemos agregado corteza de aloe vera que no habíamos cortado antes, porque habíamos cortado solo la mitad. Después de los 10 minutos, si hace falta, agregamos agua fría. Revolvemos bien. Y este sería el momento de introducir los pies dentro del recipiente. Y los vamos a tener durante 20 o 30 minutos. Bueno, en este ejemplo ponemos las manos, pero serían los pies. O bueno, si tenéis hongos en las uñas de las manos, también podéis poner las manos. Pero bueno, lo estamos haciendo para los pies. Pasado este tiempo, sacamos los pies y los secamos bien con una toalla. Y en las uñas que estén afectadas, con nuestro gel, ese que teníamos en la nevera. Vamos a impregnar un poquito de guaté, alcohol o una compresa, lo que tengamos ahí. Y lo vamos a poner alrededor del dedo afectado, o dedo o dedos afectados. Y lo vamos a mantener así durante toda la noche. Sujetamos bien. Y al resto de las uñas sanas, también las vamos a lubricar con este compuesto de aloe vera. Porque de esta manera vamos a evitar infecciones. Y además, a lo largo del día, pues intentaremos lubricarlo de 3 a 4 veces. Ya veis. De 3 a 4 veces al día va a ser posible. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo y te haya parecido interesante. Comparte con familiares y amigos que les pudiera interesar. Y te espero en el siguiente. Un saludo.